Hoy se lanzó una campaña para crear conciencia en el público sobre el impacto del abuso sexual infantil en los niños y familias aquí en Denver. Esta iniciativa de prevención auspiciada por el Departamento de Justicia ofrece asistencia a niños de 1 hasta 17 años que han sufrido abuso sexual, abandono o que están traumatizados por haber sido testigos de actos violentos. Tenemos que preocuparnos más por nuestros niños, preguntarles cómo te ha ido la escuela, comunicarnos, hablarles, tomarnos aunque sea cinco minutos. Los expertos estiman que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren de abuso sexual antes de cumplir 18 años. Trágicamente la mayoría de los niños nunca reportan los abusos.